retro consolas 64 bienvenidos a retro consola 64 últimamente estoy pasando mucho tiempo con mi nintendo switch y bueno para todo el que no lo sepa mi nintendo switch es una de las versiones vulnerables y yo mismo le apliqué pues el hack siguiendo un tutorial de youtube en este caso empecé a seguir a lucardio ya lópez tutoriales que para mí son los referentes en cuanto al hacking ya hombre aún en la escena de switch ps vita o cualquier otra consola así que bueno pues me puse a hacerlo lo hice y la verdad que me salió bastante bien y hasta ayer mismo que actualicé la última versión de ambos por él y la versión de subir la 14.1 y todo muy bien la verdad y me parecía cuanto menos interesante pues a dedicarle un vídeo a la nintendo switch que hace ya muchísimo tiempo ni me acuerdo cuando le dediqué el último vídeo porque yo creo que ya ha tenido tres nintendo switch esta también la compré en segunda mano como todas las anteriores la voy comprando y la voy vendiendo también tuve una suite light que si no me equivoco también le hice un vídeo pero no quedé muy contento con esa versión quizás más adelante me compre otra suite light para mi hijo y le saque otro vídeo haré comparaciones tengo ganas de hacer de volver a comparar el nintendo switch contra la juve así que si te gusta que haga ese tipo de vídeos por favor no lo dudes y comenta like y quiero que me digas con qué consola te gustaría que comparase esta nintendo switch o bien qué cosas te gustaría ver de nintendo switch en mi canal y hoy voy a hacer un poco pues eso que un resumen de que tengo yo mi nintendo switch aparte de juegos porque lógicamente a ver esta consola está relegada a jugar puesto que nintendo cortó muchos servicios en esta switch no podemos navegar por internet no podemos ver netflix creo que tiene plus y que podemos ver y youtube también podemos ver vale aparte de youtube y por supuesto quiere decir a que estoy jugando ahora actualmente también quiere decir apuesta un hombre que tenga instalado un emulador etcétera etcétera así que pues nada espero que te guste el vídeo y vamos para allá vamos a empezar con lo esencial que le he metido a mi nintendo switch al motor para que arranque pues básicamente ahora estoy en una emu nan no estoy en la 6 nan de la consola puesto que tengo las dos particiones como cualquier persona que hackea su consola la 6 nan la uso para jugar online yo sigo jugando de manera legal repito tengo juegos originales de nintendo switch y sigo jugando así que de una u otra manera estoy haciendo bien al intento estoy pagando mi suscripción a nintendo así que bueno tan malo no soy tengo una micro sede de 400 gigabytes 400 gigabytes en la switch y como podéis ver la tengo petada sólo me quedan 400 megas le he metido de todo y me quedo corto la verdad es que en un futuro me gustaría comprar una de un terabyte y meterse la ver qué va a pasar si esto explota o funciona así que empezamos por ahí chavales tengo la última versión de nintendo switch y voy a detallar un poco pues a qué estoy jugando vale a que a qué juego si estoy jugando yo ahora más que nada la nintendo switch vamos a empezar con el shadow man remaster estoy jugando mucho a este shadow man remaster que yo soy un fanboy un fanático de este de este juego básicamente lo he jugado en todas las plataformas este juego es de los 90 de finales de los 90 del 99 salió en su época para playstation 1 nintendo 64 y posteriormente ya fue fuerteado para pc también salió para dreamcast y luego salió una secuela para playstation 2 salió más second coming que a mí personalmente no me gustó nada no tiene nada que ver con este pero bueno en fin lo jugué por respeto al primero también juego mucho con mi hijo al dios super mario bros u del deluxe os lo recomiendo si tenéis hijos o amigos o tal puedes jugar con el familiar porque la verdad es que es un juego muy entretenido puedes trolear a quien esté jugando yo troleo a mi hijo lo cojo lo mato lo tiro por ahí también juego mucho al super smart bros ultimate de hecho yo hace unos años sí que competía estaba en la comunidad de smart bros y competía iba a torneos y tal ahora ya no llevo ya dos años que no desde la cuarentena desde la pandemia pues ya se cancelaron todos los torneos ahora se han vuelto a reanudar posiblemente vuelva a retomarlo pero bueno en fin lo tengo todo desbloqueado con todos los tlts todos los personajes y muy bien por supuesto no podríamos olvidar lo de los clásicos de nintendo online super nintendo nintendo clásica y la verdad que sí que los utilizó lo tengo como tal esto no lo he pagado la verdad esta suscripción no la he pagado porque para tener nintendo 64 line tienes que pagar el plus que es bastante dinero no merece la pena yo no te lo recomiendo puesto que he estado jugando y no me gusta nada los juegos se ven fatal en formato cuatro tercios no nos dan ni siquiera opción de ponerlos en formato apaisado ni nada los juegos como el cel y no sé la carina of time sigue estando en inglés la verdad es que es una auténtica cagada aquí estas dos opciones que no nos las quitamos ni con aceite mirar qué espacio más ridículo está claro que es el formato original vale yo lo respeto pero me puedes haber hecho un cuadrado más grande con quitarme esto estas letritas y expansionar un poco más pues no hubiera pasado nada de hecho si queréis jugar a mario 64 es mejor que juguéis al mario 3d al stars es bastante mejor pero bastante mejor que esto y la verdad que no vais a echar de menos este juego yo a este no jugaría aquí ni de coña pero bueno sólo quería probar el nintendo 64 online puesto que le tenía mucho hype muchas ganas que yo estoy un fanático de la nintendo 64 de ahí mi nombre al canal pero me he llevado una decepción y menos mal que no he pagado ni un solo euro porque es que vaya decepción chicos en serio los juegos se ven fatal o sea no están rescalados los controles poco mejorables que más tengo que decir los títulos escasos no se han metido ni nos podrían haber metido un dock y con 64 los pokémon estadio un pokémon snap el estado racer original que salió la versión de su y que es una pasada pero nos podrían haber metido bastantes juegos clásicos de nintendo 64 que aún no los han metido y haber mejorado el aspecto control el aspecto de pantalla y etcétera etcétera ya que más estoy jugando mi nintendo switch bueno pues también juego mucho a cupcake me lo estoy pasando con mi hijo es juego muy guapo para pasártelo con alguien es una pasada esto sí que me gusta con la adaptación que ha tenido estoy probando también el world war z este que es una maravilla nintendo switch también estoy con la trilogía de gta que es una pasada como se ve se ve con gráfico de última generación va muy bien en la nintendo switch yo lo flipo la verdad y también estoy jugando mucho a los pokémon estos que han salido porque monar que un pokémon diamante reduciente tengo en el tintero el tele y el ocel a breath of the white pero probablemente es el siguiente juego al que me enganche después del shadow man cuando me lo pase también tengo aquí el mega drive online este el doom no puede faltar más de pokémon y bueno pronto tranquilos que haré un top 7 juegos de nintendo switch y mostraré la cinemática y un poco la jugabilidad pues mientras que voy explicando porque sé que a muchos de vosotros os interesa ver qué tal rinde los juegos de nintendo switch los port los triple a qué tal corren tanto en modo pantalla como en modo portable y voy a acabar el vídeo postrando hombre aunque uso yo en nintendo switch esto es el famoso menú hombre un de nintendo switch aquí podemos instalar meter lo que nos dé la gana aplicaciones temas yo realmente de emuladores sólo le metió el de psp porque es el único emulador realmente que yo voy a jugar para que voy a meter retroaxe aquí no voy a jugar a juegos retro ya tengo el nintendo online en super nintendo online que nintendo nos regala es bueno me parece súper interesante tener emulador de psp porque mira en modo portátil esto es una psp joder esto es una psp pro y encima imaginaos jugar a esto en modo pantalla o sea tú esto lo conectas a un doc de nintendo switch y ya estaría jugando a la psp en la pantalla y esto sí este error también lo juego mucho disfruto mucho de este error quiero un ligazo de este error mira que mira cuántos números vamos a hacer un crucigrama va el 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 vale y quiero muchos likes por este error así que ese ha sido el vídeo dale al like y hasta luego